¿Por qué no le ponieron el collar? ¿No tienen collar? Un collar pequeño como una que tengo en la casa que es... ¿Le puede ser peida a la muñeca? Sí, pero no sé a dónde está. ¿Y qué dijeron tus amiguitos cuando te vieron con gafas? ¿Sí? ¿No ven? Sí. Esta. ¿Te sientes contenta con tu muñeca? Sí. ¿Te gusta? Es cómoda. ¿Cómo? Es más cómoda. ¿Cómo está este? Y bonitas son las cuyas. Ella es igualita a ti. ¿Sí ves? ¿Cómo color rosado? ¿Cómo mis zapatos? Tal cual. ¿Quisieras tener más muñecas parecidas a ti y a tus amiguitos? Sí, sí. Quiero que vengan. ¿Qué? Quiero que vengan porque son de los amiguitos. Para que me le cuenten cuando me vaya al cielo o cuando esté enfermita. Adiós. 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 Gracias por ver el video.